Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juan Rogelio Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión va a haber cabalgata, va a haber banda, la banda Leones de Santa Rita, San Luis Potosí que ya tenemos mucho que ver, lo vemos, lo vamos a ver también en agosto allá en lo que es San Fernando Tamaulipas y bueno también va a estar en la noche ahí Víctor Banda y su dinastía norteña y la gran diferencia norteña, así es que se va a poner buena esta fiesta acá andamos desde Guadalcázar, San Luis Potosí ahora sí grabando para espuelas y caballos ahora sí que esperando que María se la pase lo mejor y bueno recuerden a la familia que no puedo venir, esperemos, disfruten de estos videos para que por ahí vean como si las cámaras, por eso que van a andar como si fueran sus ojos siempre lo he dicho y ahí les mandamos muchos saludos a toda la gente, a toda la familia, a todos los paisanos que son acá de Buenavista pues ya vamos a llegar ahorita, vamos a grabar y ahora sí que vamos muy contentos ya vamos bien ajetreados de tantos días que hemos andado trabajando pero gracias que seguimos en el gusto de ustedes y ahí vamos a andar, vamos a echarle muchas ganas Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza pues aquí vamos llegando a Buenavista vamos llegando a Buenavista a toda la gente les decía saluditos a todos los paisanos vamos aquí a la fiesta de María, Celeste y García se va a poner bueno en el ambiente vamos a echarle muchas ganas a grabar nunca he grabado una fiesta aquí yo yo he mandado gente pero yo no personalmente es la primera vez que vengo y todos los capitán es que así y todos los capitán es que sí Bueno, al parecer agarró un poquito de señal, creo que no hay señal aquí, este, pues bueno, ya vamos aquí, así que llegando a Buenavista, a la gente de Buenavista, pues ya vamos a llegar aquí, hoy va a haber cabalgata, va a haber banda, y va a haber, este, mucha música también, y bueno, primera vez que estoy grabando aquí en este lugar, he mandado gente, he mandado gente a grabar, pero yo nunca he venido, es la primera vez, hay una señal que aquí va a ser, así va a ser lo de la cabalgata, ahí está, vamos a pararnos, a ver si quieres aquí, atrás, 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 ahí viene caballos, hay fiestas, graban muchos puestos, porque se ponen muchas fiestas, hay fiestas todos los días aquí, todos los días hay fiestas aquí, y bueno, acá va a ser la comida, vamos a rezarnos ahí, si quieres te traes la vuelta así, y ya para esta pasada, para acá es la iglesia, aquí está, la gente de a caballo, de Buenavista, lo bueno que hay señal, esperemos que al rato también haya señal, si no, pues bueno, ya saben que tengo que subir mis videos, aquí están 15 años, vamos a... si es aquí, verdad, la fiesta de María, celeste, no nos equivocamos, no es aquí, no morde el perro, era pues agarró señal, me decían que no haya señal acá, pero pues, está agarrando poquita, compadre, aquí está la antena, ah, pues nos vamos a batallar entonces, eh, ¿cómo está, compadre, ya listo? listo, nervioso, si se ve un poquito, así como, pues mire, nomás se dio el día, yo es la primera vez que vengo a grabar una quinceañera aquí, he mandado gente, yo nunca había grabado aquí, pero bueno, nunca es tarde para ser la primera vez, es la primera vez que se va a hacer esta, y ahorita va a ser lo que es este, ¿cómo se llama? la misa, vea, compadre, la misa, a las doce, a las doce, a la una, a la una, y va a haber banda en la cabalgata, va a estar la banda Leones de Santa Rita, y luego después de ahí, la banda va a seguir tocando la comida, la comida, hasta que se acabe, de aquí al baile, al baile hongo, ¿qué va a estar? Víctor, Víctor Banda y la Dinastía Norteño, ¿y el otro grupo? La Gran Diferencia, la Gran Diferencia, ándale pues, no, pues aquí andamos, compadre, veamos, ¿cómo está, don? Vamos a visitarnos, nos da mucho gusto que, que se hayan venido a, a disfrutar esta fiesta que va a tener aquí mi hijo, y mire nomás, y hay, por lo que podamos, este, ¿usted es el abuelito de la quinceñera? Sí, soy el abuelito, él es mi hijo, ah, mire que bien, no, pues ahorita vamos a disfrutarla al máximo, oiga, sí, hasta que saca la casta afuera, ándale, sí señor, no, pues que padre, oiga, que, 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 ya están todos listos, eh, y bien galanes los dos, eh, bien vestidos, ¿cómo van a ser, compadre? Mire, yo, yo también venía pensando que no va a haber señal, bueno, que agarró, esperemos, agarró, a veces en el baile es un difícil porque hay más gente, y se satura la red, pero esperemos que no falle, aquí está la antena, ayer también tuvimos una fiesta aquí con don Julián Zúñiga, y pues creo que no agarró la señal nunca ahí, pero bueno, ahorita están subiendo videos de ellos, este, esperamos que no falle, y bueno, vamos a dar una vuelcita para acá, ahorita vamos a ir a la misa, con confianza, sí, ¿cómo está usted, diga? Usted, ¿qué viene siendo de la quicinera? Ah, yo soy su abuela, por eso anda bien guapa, ¿verdad? Eso, ay, está bueno, ahorita nos vemos en la que se, en la misa, vamos a darle para acá, miren, ya están arreglando, ya están poniendo todo, ah, vamos a llegar acá, que bueno que llegamos a la hora de acá, porque luego a veces, este, oye Julián, ¿cómo le hiciste? Venías volando, ¿qué? Yo sentí que íbamos a llegar casi cinco minutos para las doce, aquí, chequenme cómo queda la hora, ¿aquí está la quicinera? Chequenlo. 11.40. Digo, ¿pero está aquí, sí? Sí. Ah, bueno, para que no se nos vaya a desertar, ahorita hay que checar eso para irnos con ella. Ah, bueno, sí tenemos chance, para irnos a la iglesia, aquí está cerquita, es como a dos cuadras, mire, tomatillo, aquí ya está lo que es la zanahoria, papas, que van a hacer picadillo, me imagino, picadillo, y la señora ya está que buscar, es que también tiene su chiste el arroz, ¿verdad que se oiga? Sí. No nada más se agarra de la bolsa, échate, hay que, ¿cómo se dice? Es pulgarlo, hay que, que, que haya arrocitos negros, ¿verdad? Puedes decir el arroz, el arroz negro de la, hay que sacarlo, y mire nomás, todo en leña, ya se está guisando, ¿verdad, oiga? Dile pues, ¿ustedes que son familiares, amigos? Familiares. Familia. Ah, sí, ¿tías de la quinceanera? Sí, sí. Pues, eh, siempre andan las tías o amigos en la cocina, eh, les toca todo, ay, pues todo es arroz, es un costalitre, Sí, justamente. Ahí tenemos ya preparado. Ah, ya está todo el preparado aquel, ah, bueno, ¿y asado va a haber también? Sí, también. ¿Mole? También. ¿Mole también, barbacoa? También. Pues, su mecha, yo parece que, parece que nunca como, bueno, ahorita, para no, este, moveras, ¿y el asado todavía nos lo hacen o sí? Sí, pero todavía nos lo traemos para acá. Ah, bueno, bueno. Andile pues, pues aquí estamos desde la cocina. Mira, palo blanco, eh, para que no, para que refresque poquito. Y acá la señora Cire, ¿cuánto? ¿Cuánto? Es albahaca, ¿verdad? Ah, no, es cilantro. Necesito que me den una barrida, oiga, ¿cuánto cobra la barrida? Bien pesos. Mire, no más. No, ya sé, ¿para qué es para la salsa? Sí. Mire, no, bastante para la salsa, para la, ahora sí que para que sepa rica la barbacha. Y anda ahí. Y acá, vamos acá a ir a los arreglos bien bonitos. Bueno, ya todos, ¿usted qué es de la quinceanera? ¿Amigos, familia? Familiares también. Familiares también. Andile pues. El abuelito de ella es tío. Tío, mire nomás. Qué bueno, pues, ah, que a ustedes les toca andar por acá y luego es viceversa, ¿verdad? Luego así, todos echan la mano, es lo que siempre digo. Ah, de este lado, ¿qué es lo que está acá? El picadillo que se está cociendo. Picadillo, mira. ¿Eh? Porque es de las grandes. Ah, hijo, mira, acá es diferente, lo hicieron en puras bolitas, ¿verdad? Sí. Mire, la primera vez que grabamos puras bolitas de picadillo, para que así una bolita en cada plato. Ay, muy nice ellas, ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Con tu celular, ya haciendo un cosito así. Miren, nomás bien adornadito, ¿eh? Pues esperemos que María se la pase lo mejor. Y este, y ahora sí que ahorita va a seguir la misa. Muy bonitos arreglos. Ahora sí que, pues aquí está en ramada de palo blanco. ¿Eh? Cada quien señala que vamos, siempre es, siempre digo, yo me emociono, es como la primera vez que grabo, porque siempre todas son diferentes. Mira, la pluma. La pluma con la pluma. Aquí está todo, bien bonito. Bien arreglado. Y nos tocó, pues bien cerquita de la... Ahorita como que va a venir la banda. ¿Eh? La banda de leones. Por acá va a ser el pastel, me imagino. Aquí van a poner el pastel. Y da la casualidad que está la palma. Y mira, hasta parece que la pusieron así, quedó hasta arreglada bien. Y bueno, pues acá estamos. Acá estamos ahora sí que grabando. Ya están también arreglando donde va a ser la cabalgata. Donde también yo creo que va a ir la banda, por ahí. Así los detallitos se ponen como que los de esos. Y pues bueno, vamos a darle por acá. Estamos acá desde Buenavistaga. Tiene una mamá de la quinceañera. ¿Cómo estás María? Bien. Bien, ándale. Eso es lo que quería. Mira, lo primero que siempre hay una quinceañera es eso. Todo el día sonriente, sonriente. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Pues ya se llegó el día. Ya. Ahora sí que vamos a dar el primero gracias a Dios. Y ahora sí después a agarrar la fiesta a todo lo que da, ¿verdad? Pues qué bonita te ves. Mira nada más con ese vestido guindo. Y vamos a irnos caminando. Ahorita aquí a la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Y luego salimos ya para que venga todo. Relajen al señor. Se ve muy nervioso. Echese una cerveza, compadre. Pues está bueno. Ahora vamos a seguir grabando. Ya vamos a salir a la misa. Muy contento de estar por acá grabando esta. Ahora sí que bonita fiesta de María Celeste García. Y el segundo apellido, ¿cuál es? Díaz. ¿Díaz? Díaz. Díaz. García Díaz. Siguen adornando, siguen adornando. El mezquite tenía que salir para algo, guíralo. Ahí está, está colgando las flores, ahí el mezquite. No importa. Espérame, entonces déjatelo ahorro. ¿Usted qué es de la quinceañera, oiga? Ah, nos vamos ayudando a organizar. Ah, dile qué bueno. ¿Amigos? Sí. Ah, qué bueno. Ah, bueno, eso ya no se va a caer de ahí. Sigue nomás, es una mujer valiente. Algo tenía que ser, le digo, el mezquite, mire, es algo. Sí. Están ingeniándose aquí, qué bonito va a quedar. ¿Se la sacaron de la manga ahorita, o ya lo tenían planeado? No, desde anoche. Ah, ¿está planeando? Ya lo teníamos hecho, nomás que si las poníamos desde anoche se iban a mojar con el sereno. Sí, sí, miren nomás, así que momento se ve. ¿Ya iba a ser que la mesa quede? Dulce. ¿De snack? Sí. Que se van a tardar como cinco horas en ponerla y en un minuto se acaba todo. Muy bueno, mira abajo estos mezquites. Mira, gira el humo, está pura leña. Huele rico. Y ya nos vamos para la misa. Ahí está. ¿Te prueban esa? Gracias, gracias. Ya nos vamos a ir a la misa. Ya nos vamos a ir a la misa ahorita, ya vamos para allá, más cerca de aquí, nos vamos a ir caminando. Vamos a llegar a la misa y después nos regresamos ya. Bueno, aquí nosotros vamos a dar un recorrido al pueblo por la principal, donde va a ir la banda León. Se va a poner bueno ahorita, para que estén ahí pendientes de este video. Acá sale a toda la familia que no puede venir, a los paisanos que son aquí de Buenavista. Primera vez, pueblas y caballos en este bonito lugar. Y el pasado mañana, otra vez. Ya nos vamos, ya nos vamos, vamos a seguirle. Este, hasta lo que es la iglesia, aquí en Buenavista. Vamos a ir caminando. Ahí está, ya agarro señal. Ya nos vamos. Tenemos como 10 días, tanto novias como quinceañeras. Esos vestidos, las personas que hacen, hay que levantarlo, que todas se han atorado con lo de adelante. Ya como que, digo, ya si nos lo hacen, ojalá ya haya una, pero no casi todas, pero es parte. Arriba Buenavista, no nomás. Saludos. Bravo, la quinceañera, mira. Lo hice. Sí. Aquí vamos a pasar por, este que viene siendo, compadito. El tanque. El tanque de aquí de la fresa, ¿era? La fresa principal. La fresa principal. La de pasar también pasamos, estaba lleno. Quedamos para aquí y tal. Y eso pues mantiene aquí la rosa, los animales, los, 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 la gente también que ocupa. O sea, todos se benefician del agua. Andele pues, pues es bonito que llueva. No, pues es mucho. Pues aquí vamos a darle hasta llegar a la misa. Y así te quiero ver, hermano. Yo soy muy observador y eso. Siempre sonriendo. Y usted oiga, un saludo que quiera mandar por ahí. ¿Hubo gente que no pudo venir? Sin hijo. Andele. Que está ¿dónde él? En Houston. En Houston, no pudo venir él. No, no pudo venir. Pues le mandamos saludos, esperemos que esté viendo ahorita. Si está en la chamba, salgase la chamba y pongase ahí los videos. Lo principal es que agarró señal. Mi hermano Mario. Su hermano Mario, que está ¿dónde? En Houston. Andele pues, mire, pues es que tenía la primera vez que vengo para acá y dije, no va a ver señal. Y dije, bueno, pues ya hay que meter a veces videos, pero no es lo mismo en vivo que otro día. Como en la noche, que estoy en la madrugada ni duermo por eso. Pero aquí vamos ya. ¿Y mi comparito es el hermano de ella? Es su hermano. ¿Su hermano? ¿Cómo se llama usted, compadre? Sí. ¿Soltero? Luis. Sí, Luis. Oh, Luis. ¿Eres soltero? Sí. Ah, ya encontré uno que no me entiende nada, compadre. Pero cuando le presenta a una muchacha al rato, le va a decir, ay, sí, era para bailar. Y compadre, no, está bueno, pues viene bien guapo mi compadre también. Vamos a estar aquí, como le decíamos. Hoy estamos saliendo a ver banda. Banda Leúnes. Y miren nomás. Buenavista. Ahí dice. Él viene siendo lo de la presa de aquí de Buenavista. Vamos a caminar. A llegar acá por. Y los que vienen por allá atrás vienen los abuelitos, los tíos. Los tíos, familiares. Familiares. ¿Dónde? Ah, yo pensé que era esta. Hasta aquella. Y miren lo bonito cuando están acá la gente. ¿Hay feria ahorita o qué? Ahí hay muchas. ¿Y aquí va a ser el bailongo, compadre? Aquí mero, hombre. Va a ser el bailongo aquí al rato. ¿Esas ruinas de qué son, compadre? La asierta de Buenavista. La principal de las ruinas de Buenavista. Ah, mire. Ah, ¿dónde fue una vez que vinieron? Ah, fue en aquella, ¿verdad? ¿Y allá adentro qué tienen o qué? Un derbi de noche. Ah, ok. Es una pelea de gallos, ¿verdad? Sí, de gallos. ¿Pero ahorita qué se celebra o qué? La fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ah, pues, ah, sí, cierto. También es la Nuestra Señora del Carmen. ¿Sí es cierto? 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 ¿No está en la delincada? Esa yegua que nada más hemos grabado, Kaira. También ha sido la principal de varias cabalgatas. Bonita yegua. ¿Y tiene, tiene, sí se ha sacado crías de ahí, oiga? Sí. Buenas, ¿qué es que ha de dar, verdad? Sí. Se ve muy buena la yegua. Grandota y... ¿Oíste tiene? ¿Tiene como que portugués de sierra, algo así de piquete portugués ahí? Sí. Sí, no está muy buena, mire. ¿Y usted dónde viene también delincada, oiga? No, usted es de aquí. ¿De Buenavista? ¿Cómo se llama usted? Esteban Gutiérrez Zúñiga. ¿Don Esteban Gutiérrez? Zúñiga. Es primo, es primo, nomás que él está muy grande. Sí, ¿verdad? Yo soy chaparrito. Como quieran. Está bien, está bien. No, pues qué bueno que estos van a acompañar aquí. Y mira, ahí va, unos burritos, mire. Ahí andan relax. Ya llegó la banda de leones, ahí va la banda de leones. De aquel lado. Mira, hay compaditos que van, vienen pues paisanos del otro lado. De hecho. ¿Y usted es la tía, oiga? Sí. ¿Tía, oiga, de ella? ¿Cómo se llama usted? Gracias. Andale. ¿Por parte de papá o de mamá? Papá. ¿Es su hermana? Sí, es mi hermana. Andale. Ya le dice, ya le robó una hermana. No, está bien, está bien este. Pura familia. Como les decía, aquí vamos a llegar. Esto que está acá, viene siendo una feria chiquita, pero pues lo mismo, que son las fiestas patronales. Y pues bueno, aquí siempre se junta bastante gente. Y pues aquí casi todas las semanas, siempre en estas fechas hay fiesta. Y pues se pone bonito. También llega San Antonio de Troje, pues esos rumbos, ¿verdad? Ya me estoy aprendiendo todos los caminos por aquí. Es bueno para que conozca todo. Sí, ¿verdad? Pero fíjese, por aquí, pues cinco años tengo espuelas y caballos. Es la primera vez que vengo a una fiesta. Sí me han hablado de repente, pero pues no ando ocupado. Está como la gente de Durango, que me habló para el 25 de diciembre, ya tengo ocupado, pero Zacatecas, Guanajuato, pues ya estamos ocupados para muchas fechas, pero pues lo importante es que les gusta la chamba. Y ahorita vamos a escocernos aquí, a echarle ganas. Dicen que la primera vez, y la segunda, y la tercera, pues hay que echarle ganas en todas. También estamos el 21 por acá. Y bueno, Agua, no me va a ir de espaldas. Ahí llegó, ahí llegó la banda. Anda, mira. Ya llegó. El remolino. Sí, es un remolino por aquí. Aquí estamos. Ya la banda Leones. Acá de este lado, compañeritos. Ahí nos vemos también el 7 de agosto en San Fernando, por allá vamos a andar. También van a andar la banda Leones. Acá están los compañeritos. El 7 de agosto allá con la familia Herrera. Y pues bueno, vamos a... Va llegando la quinceañera. ¡Vamos! La Comunidad de la Cucina No vendrán los padrinos y no pudieron venir. ¿Tienes hermanitos? ¿Este es tu hermanito? ¿Cuántos son? Dos, pero uno no puedo venir. Ah, al otro no puedo venir. No me harías miedo. Vamos a organizaros. Muchas gracias por esta visita. Gracias a todos. Vamos a pasar la mesa por ti, por tus padres. A tu familia. Por este día. Y pedirle a Dios que te siga agradeciendo con esto. Y a tus padres, a tu familia. Especialmente a todos los que sigan creciendo. En compañía de todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al templo del Señor. En los nombres del Padre, del Info y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a disponernos a la conferencia de las gracias con María Celeste por sus 15 años, que ella y su familia ofrecen a Dios por medio de la Virgen del Carmen, patrona de esta comunidad. Vamos a disponernos juntos a participar de esta acción de gracias, pidiendo perdón a Dios. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llegue la vida eterna. Amén. 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 con sus respectivos guerreros. El Señor enfureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel. Mientras estos se abrazaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras se atrapaban junto al mar, cerca de Piajajiro, frente a Balsebora. Al declararse el faraón, los hijos de Israel asaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Flamaron al Señor y dijeron a José, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjennos en paz, queremos servir a los egipcios. Pues más van a servir a los egipcios que moriré en el desierto. Moisés, por textual pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán su victoria, que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarte. Yo voy a... Cantemos al Señor sublime, que es su victoria, caballeros y jinetes arrojó en el mar y fortaleza, fortaleza y mi canto es el Señor, que Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabo en el... Es el Dios de mis padres y yo lo le cantaré. Todos alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor, precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Todos alabemos al Señor con su victoria. Las olas los cubrieron... Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tú dices... Tú dices la... Tú... Tu diestra abría por su fuerza. Tú dices, Señor... Perdón. Cistura al enemigo. Todos... Alabemos al Señor por su victoria. Aleluya. Hagamos le caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Qué hablando de ustedes? Con el Espíritu. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y panseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él le respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se les dará será la del profeta Conás Pues de la misma manera que Conás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Lígibes se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán Porque ellos se convirtieron con la predicación de Conás Y aquí hay alguien más grande que Conás La Reina del Sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón Palabra del Señor La gloria a su Señor Sienta en su momento Muy bien María celeste En este día, quiero dar gracias a Dios con la compañía de tus padres, tu hermano, tus abuelitos, tu familia y que ustedes comparten su alegría con su comunidad. Es muy importante, María Celeste, que esta acción de gracias, que es a Dios, porque ustedes, ustedes quisieron venir a la iglesia, a darle gracias a Dios. Gracias, María Celeste. Ustedes decidieron, quisieron venir a la iglesia, a decirle a Dios, a la iglesia, a gracias. ¿Por qué es el este? ¿De qué? ¿De qué le dijiste a decirle a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia? ¿De qué le dijiste a la iglesia? ¿De qué le dijiste? ¿De qué le dijiste? ¿De tu mamá? ¿De tu mamá? ¿De tu mamá? ¿De quién hace? ¿De tu mamá? ¿De quién hace? ¿De las tomas? ¿De las Forbes? ¡Verdad! Y por la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos una mamá요요 doncana, todo el mundo tenemos una mamá größtara, todos en este mundo, este, y venir a la iglesia, a decirle gracias a Dios por mi mamá, y por mi papá porque gracias a Dios por más, en este mundo, te vas a traerse en esta iglesia. Y en esta acción de gracias por ellos Es decirle a Dios la gracia del Señor Y dígate, a ver Venir a la misa En este día, tú como quinceañera No es solamente La costumbre No es una costumbre así Es un acto de fe No es la costumbre Ah, es que todos se sacan una foto aquí con la Virgen No es suficiente esto Si es la foto con la Virgen, vamos a sacar la foto, por supuesto Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu hijo amado por él Que es tu palabra Le hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que Echor Recorona del Espíritu Santo Y nacido de María de la Virgen Fuera nuestro Salvador y Reventor Era el cumplimiento de su voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un cuerpo santo Por eso, con los ángeles y los santos Porque amamos tu gloria Diciendo juntos Santo, Santo, Santo Ya nos están en sí En la tierra de tu gloria Os salen en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Os salen en el cielo Los que se puedan cariñense Los que no se puedan cariñense Los que no se puedan cariñense Los que no se puedan cariñense Por eso, te pedimos Que santifiquese estos lunes Para el Señor de tu Cristo De manera que sea Para nosotros Fuerte Sangre de Jesucristo Hijo tú y el Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque él mismo La noche que iba a ser Entregado como pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beba A todos de él Porque este es el cáliz A mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será grabada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Nos ponen la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servir En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos En el cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Margarito Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Y llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se reunieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Mítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron En su amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Decimos juntos Por Cristo Por él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Con honor y toda la gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de confianza En el Señor Por ser sus hijos Digamos juntos La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en mis Cielos Capitado Señor Tu nombre Vengan Nosotros Tu reino Háganse Tu voluntad En la tierra Como en el Cielo Danos hoy Nuestro pan De la vida Perdona Nuestras obestas Como también Nosotros Nosotros Perdónamos A los que nos ofendemos No me dejes Caer en la gestación Y viva No nos enganza Libra Nos Señor De todos los males Y concélenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos ellos Pero libres De pecado Y protegidos De toda transformación Mientras esperamos La venida gloriosa De Jesucristo Nuestra esperanza Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Padre No tengas Suelta De nuestros pecados Y de la fe De tu iglesia Y conformo Con tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De la Señor Está siempre Con ustedes Y con su Espíritu Nos damos Todos Un signo De paz De la paz De la paz De la paz De la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludrón. Gracias. 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 Juan Rogelio Ruiz. Arre porque nos alcanzan.